Y Andalucía suma hoy 89 muertes por coronavirus en 24 horas. Es la segunda mayor cifra de la pandemia según los datos del Instituto de Sadística y Cartografía de Andalucía que contabiliza 1.889 positivos confirmados por PCR y test de antígenos. Son 278 menos que los contabilizados ayer lunes. Granada es la provincia que regiza mayor número de decesos con 34, seguida de Cádiz con 15, Sevilla con 10, Málaga con 9, Jaén con 8, Córdoba con 6, Salmería con 5 y Huelva con 2.